Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca del manejo del paciente de COVID-19. Bueno, para interpretar un poco la fisiopatología debemos reconocer que la enfermedad de COVID-19 atravesa diferentes fases. Las fases de la enfermedad van a depender del inicio del contacto, de la viremia, del proceso de la recuperación. Ponemos en contexto un paciente que entra en contacto, vamos a poner el día cero, previo a esto es todo el tiempo previo a la exposición. Supongamos, el día cero de contacto, los primeros días transcurridos desde la exposición o el contacto estrecho o haberse expuesto a un paciente con COVID-19. Entonces puede transcurrir unos dos días, tres días, hasta cinco días e incluso una semana el periodo de viremia, es decir, el periodo en que ingresa el virus al cuerpo y empieza a reproducirse las cadenas de ARN del virus, se empieza a reproducir de tal manera de que sea suficiente como para poder producir una reacción en el organismo. Una reacción puede ser una reacción inmunológica y puede ser desapercibido o una reacción inflamatoria. La etapa aguda hace referencia a cuando el virus ya está en el organismo y ha causado la reacción inmunológica y puede causar una reacción inflamatoria en el parénchima pulmonar dejando ese parénchima lesionado, susceptible, con secreciones, predispuesto a ser una infección agregada, una neumonía agregada a la infección de base vírica que tiene. Entonces después de ello transcurre más o menos un promedio de dos semanas entre el séptimo y el décimo día se desencadena la reacción inmunitaria, una reacción exagerada del organismo que puede ser controlada y a eso lo llaman tormenta de citoquinas, todas las reacciones que se producen en el organismo donde nosotros determinamos, nuestro organismo determina si es suficiente con el organismo para poder responder la respuesta inmunológica o va a necesitar de ayuda de ventilador mecánico, o va a necesitar de un respirador artificial para ayudar en la mecánica ventilatoria y en el intercambio de oxígeno. Estamos hablando de porcentajes, porcentajes de tiempo, porcentajes de pacientes. Se dice que un promedio del 80% de las personas que se infectan por COVID-19 no va a necesitar ningún tipo de ayuda excepcional, es decir, va a pasar desapercibido, asintomático, sin ninguna manifestación clínica. Un 15% va a ser un tipo de infección entre leve y moderada y un 5% que va a ser una infección grave. Entonces va a necesitar incluso de terapia intensiva. Entonces, en la primera etapa vírica, el proceso en la replicación del virus, en la etapa aguda de la neumonía es la reinfección del pulmón por un germen adicional o por la misma infección del virus. Y bueno, entre el séptimo y el noveno día, entre el séptimo y el onceavo día, el organismo toma, es donde nosotros vamos a saber si es que el paciente se recupera o se va a complicar la situación de salud. Entonces, ¿qué tiempo es el que permanece contagioso? Desde que ingrese el virus al organismo, uno puede estar liberando virus. Entonces, puede ser hasta que termine el proceso infeccioso. Va a haber procesos infecciosos de los pacientes que son asintomáticos, que en dos semanas el virus va a desaparecer. Personas que van a hacer una neumonía moderada, que incluso van a necesitar un periodo de tiempo más largo, 21 días, que es para poder hacerles el hisopado o una prueba de control para determinar si todavía hay carga viral y se les puede dar el de alta. Pero en aquellos pacientes que han hecho una neumonía grave, entonces se habla de un periodo de cuatro semanas a más de tiempo. Entonces decíamos, el periodo más crítico va a ser entre el séptimo y el noveno día, donde va a ser nuestro organismo estar luchando con la tormenta de citorquinas para ver si puede liberarse o liberar esa reacción inmunológica del organismo. Los estadios pueden ser en el estadio 1, los síntomas son leves, el paciente asintomático o con pocos síntomas. Estadio 2 o moderado, donde hay una radiografía anormal y el paciente puede hacer una neumonía atípica, moderada. Y en el estadio 3, cuando el paciente entra en distrés respiratorio, síndrome de distrés respiratorio agudo, además que se agrega una infección sobre la edad en los parenquímicos pulmonar, incluso llegando a tener insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o enfermedad metabólica. Estos pacientes, la clínica de estos pacientes es que tienden a hacer hepatopatías, además de no se les puede controlar las hiperglicemias, hacen hiperglicemias a repetición. En el estadio 1, ¿cómo se dan cuenta? Haciendo un testeo rápido, se les puede identificar al paciente que ha sido contacto de algún COVID positivo, pareja, familiar o trabaja generalmente con ellos, pasa mucho tiempo, se le hace la prueba y sale linfopenia, LDH elevado, dimerol elevado, pero asintomático. En el estadio 2, aquellas personas que tienen una neumonía moderada incluso pueden llegar a tener una hipoxia, estar desaturando, el dimerol elevado, el LDH y las transaminas elevadas. Y en las estadio 3, un predictor de las complicaciones de la ferritina. Ferritina, dimerol elevado, PCR, troponinas, queratinina y tiempo de coagulación alterado. Generalmente están disminuidos, es decir, más rápido se va a formar el coágulo. Entonces, las pruebas inmunológicas. La reacción cadena de la polimerasa puede ser sensible e incluso desde las 24 horas de uno que se ha expuesto, o desde que empieza a tener las manifestaciones clínicas, ya puede identificarse la carga viral por reacción cadena de la polimerasa. Generalmente es susceptible a partir de las 48 horas de haber tenido síntomas, es decir, es más probable identificarlo, pero eso no quiere decir que al inicio de los síntomas no se puede, se puede identificar, sí, es menos sensible, sí, pero es muy específica. La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina M hace referencia a la inmunoglobulina de memoria, perdón, la inmunoglobulina M hace referencia a la inmunoglobulina de cuando ingresa el virus al cuerpo y empieza a generar anticuerpos, una inmunoglobulina activa, de una infección activa, que generalmente aparecen después de la primera semana de infección. El cuerpo, el organismo, tarda una semana más o menos en empezar a identificar al germen, a procesar de qué tipo de germen es y a generar defensas contra ese germen, entonces a eso lo llamamos anticuerpos. Y la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina que hace referencia a la infección activa y generalmente aparecen después de la primera semana de haberse expuesto al microorganismo, después del séptimo día. Y se va a mantener activa durante todo el tiempo que empiece a producir nuestro organismo o esté el virus esté en nuestro cuerpo. En el caso del COVID-19, la inmunoglobulina M va a estar presente hasta que el virus esté en nuestro organismo. Y la inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina de memoria que aparece después de más o menos a la segunda semana, que es una inmunoglobulina de memoria, es decir, que aparece cuando ya la infección está pasando. La infección activa está pasando y ya queda como un recuerdo inmunológico. Los periodos de la interpretación de los COVID es periodo de ventana, que son los días en donde no hay manifestaciones clínicas o donde recién va a empezar. El estadio temprano, que es el proceso de la replicación viral, cuando ya entre el periodo de ventana y el estadio temprano, está disminuyendo la carga viral y está aumentando la carga inmunológica. La fase reactiva, los días donde ya el cuerpo ha empezado a... ya tiene inmunoglobulinas, tiene defensas, el cuerpo empieza a reactivar todo el mecanismo de defensa para poder contrarrestar la fase inmunológica de la enfermedad y la fase final, la recuperación o convalescencia, ¿no? Y bueno, quedamos con inmunología de memoria, una inmunología pasada. Este es más o menos todo el proceso que ocurre. Algunas personas van a pasar desapercibidas sin ninguna manifestación clínica, algunos van a ser síntomas como un resfriado común y algunos a ello, sintomatología como un resfriado común y a ello sumado con una complicación de una neumonía. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas van a tener? Va a depender del estado de la enfermedad. La profilaxis hace referencia a que es los mecanismos de cómo nosotros nos vamos a cuidar para no podernos infectar. Sabemos que no hay vacuna, pero utilizan un equipo de protección adecuada para poder prevenir la infección, ¿no? Además de fortalecer el sistema inmunológico y se habla incluso de algunos medicamentos que ayudan con el sistema inmunológico e incluso a impedir la replicación viral. El periodo de ventana y hasta el estadio temprano, cuando ya uno ingresa en contacto o se ha expuesto al virus, aquí deben administrarse tratamientos tanto antirretrovirales o farmacológicos de tipo antibiótico como la citromicina, la ivermectina, que van a impedir la replicación viral en la primera fase, en los primeros días. Entonces, aquí sintomatológico, como para un resfrío común, a citromicina o, en su defecto, ivermectina, de acuerdo al país en el que se encuentre, para impedir la replicación viral. Y en la fase activa de neumonía, después de entre el séptimo al onceavo día, que es cuando se desencadena la tormenta de citoquinas, vuelve a haber una recaída, es decir, el paciente en un inicio sintió cefalea, artralgia, mialgias, malestar general, y hay un cambio de las fases, de las fases álgidas y del color sobre todo. Entonces, en esos días, se está desencadenando entre el séptimo al noveno día la tormenta de citoquinas, y ahí el paciente empieza a desaturar, a tener complicaciones, más los marcadores de ferritina, dimerode, troponina, creatinina y tiempo de coagulación, son indicadores de predicción de que se nos va a complicar el paciente. Empieza a desaturar, ese paciente tendría que estar en el hospital con requerimiento de oxígeno, ¿no? Si no, va a pasar desapercibido. La parte sintomatológica ya se puede controlar, el organismo va a responder adecuadamente. De no hacerlo, ese paciente necesita internación. Además, hay que sumarle ya antibiótico endovenoso, puede ser cualquier esquema de tratamiento de neumonía, septiaxona, AMS o el que se estipule en cada hospital. Tienen que darle antiagregante plaquetario, aspirina a 100 miligramos. Tienen que darle anticoagulante, noxaparina a 60 miligramos. Tienen que darle vitamina D3 para fortalecer el sistema inmunológico. Vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico. Y el tratamiento antibiótico habitual. Controlación de las manifestaciones clínicas, signos y síntomas, oximetría, gases arteriales, para ver cómo se va desencadenando. Además, a ello hay que sumarle de que hay que monitorizar hemodinámicamente y la glucosa. Estos pacientes tienden a hacer hiperglicemias, entonces hay que controlar la glicemia y los marcadores hepáticos, porque también tienden a hacer hepatopatías y cuidar la función renal para ajustar medicamento a dosis renal. Y la etapa convalesciente, después del onceavo día, generalmente empieza a recuperarse el paciente. Once, doceavo día, después de la etapa crónica, perdón, de la etapa de hiperinflamación, empiezan a convalescer o a recuperarse. Y ahí hay que seguir monitorizando si hay alguna afectación a algún órgano. En el caso de no haberlo, bueno, va a empezar a convalescer el paciente. Es importante, desde que empiece el paciente, que ha sido diagnosticado con COVID-19, que se haga kinesiología respiratoria para ayudar a mejorar la mecánica ventilatoria. El tratamiento va a depender de la situación en la que se encuentre. Generalmente, los pacientes con distrés respiratorio agudo terminan en una terapia intensiva y se los prona para que mejore la ventilación mecánica. En el caso de no requerir, también hay que pronarlos, hay que cambiar la posición porque duele mucho la parte de la espalda por la posición en la que no puedas respirar adecuadamente. Entonces, periódicamente, cada tres, cada cuatro horas, se los prona por un espacio de uno a dos horas, dependiendo del movimiento de la persona. Medicamentos va a depender de cada país. Nosotros utilizamos protector gástrico, antiagregante plaquetario, antiinflamatorio, es decir, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, la ivermectina por dosis única, y en algunos lugares incluso han utilizado dos dosis, cada 24 horas una. Además, hay que sumarle a ello la citromicina, que también está indicada en los primeros días de la infección para impedir ivermectina y la citromicina, para impedir la replicación viral en los primeros días. Y el antibiótico, para prevenir cuando ya se ha diagnosticado neumonía, todo paciente con neumonía tiene que ir con un antibiótico. Generalmente estamos utilizando septraxona o AMS, o depende del esquema que utilicen ustedes. Es más o menos una secuencia rápida de cómo manejar al paciente. La bibliografía ha sido sacada de diferentes protocolos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y del Ministerio de Salud de Bolivia y de Perú.